amigos de auto tv hoy día les tengo una prueba especial porque hemos llegado hasta antioquía a 70 kilómetros de la ciudad por la sierra de lima con el nuevo gilly cool rey este exitoso sv del segmento b que viene con una apariencia muy deportiva un motor muy potente y sobre todo con mucho torque perfecto para disfrutar las rutas de aquí una ruta sinuosa divertida y por partes también muy accidentada por eso aquí nos ayuda la altura al piso que tiene este gilly cool rey acompáñenme a conocerlo a detalle y a ver cómo se comporta en estas rutas sinuosas pero antes te recomiendo que te suscribas a nuestro canal y activen las notificaciones por medio de la campana para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos vídeos ahora sí arrancamos el cool rey fue un modelo que sorprendió desde su ingreso al mercado por el gran dinamismo en su manejo no sólo la potencia y el torque resaltan también la buena estructura basada en la plataforma modular bm a este fue el primer modelo de la marca en llegar al perú construido bajo esta plataforma global y ahora se renueva con más potencia más torque y más tecnología para poder disfrutar del manejo dinámico de este modelo escogimos una ruta sinuosa hacia la sierra de lima donde las curvas iban a poner a prueba el balance del cool rey también manejaríamos con algo de altura para probar cómo se comporta este potente motor que ahora es de cuatro cilindros y entrega más potencia y torque que la versión saliente pero primero vamos a ver cómo se ve con el fondo de las casas pintadas en atioquía por el frente es lo que más ha cambiado respecto a la versión anterior que sólo tenía esta parte en negro la parte alta ahora han integrado toda esta zona como parrilla frontal tenemos entrada de aire aquí y aquí también hay entradas de aire le han llamado a esta nueva parrilla el estilo de diseño se llama tormenta de energía pero no sólo por la parte negra de la parrilla la parte de la entrada de aire sino también por todas estas zonas de las luces diurnas que tienen estas tensiones que se refleja como energía concentrada aquí todos los faros ahora en las nuevas versiones que llegan de este gil y desde la versión de entrada son full led también y está por supuesto en la luz diurna en toda esta zona que se ve muy deportiva como si fuera una gran entrada de aire pero en realidad no lo es eso lo estético es para albergar a la luz diurna más abajo tenemos más entradas de aire para refrigerar el motor porque es un vehículo con tendencia deportiva entonces seguro va a estar con el motor caliente siempre cuando estemos andando rápido y en la parte de abajo me gusta mucho este tratamiento que le han dado estilo auto de carrera con este bigote que se incrusta en la parte baja que tiene calcomanía de fibra de carbono combinado con un filo rojo aquí el mismo filo rojo que vemos acá que separa la parte alta de la parrilla con la parte baja y por supuesto la s sport después tenemos el logo de gil y el nuevo logo al centro en negro con la cámara arriba también el capó lleva dos líneas bien marcadas que también generan esa tensión de energía que quieren transmitir con este frontal acá arriba en negro piano dos zonas que imitan un poco a lo que sería una entrada de aire pero eso también son solo estéticas y otra cosa interesante es que cuenta con seis sensores de estacionamiento delanteros y seis traseros eso quiere decir que agarra acá también agarra aquí y este aquí que es importante que pocos modelos tienen el sensor lateral para que no te choques contra nada las medidas de este nuevo gil y cool rey son cuatro metros 38 de largo un metro 62 de alto un metro 81 de ancho y dos metros 60 entre ejes tiene muy buena altura al piso también y tenemos para estas nuevas versiones que llegan estos aros con forma de tomahawk el tomahawk es el hacha de los sioux así le han llamado a este estilo de diseño de los aros que tienen una medida de 18 pulgadas para esta versión y la llanta tiene una medida de 215 55 el cáliper nuevamente pintado en rojo que le da más deportividad discos ventilados adelante discos sólidos en el eje trasero también para esta versión tenemos el espejo con la calcomanía de fibra de carbono que también te da un poco deportividad tenemos la luz aquí que ha cambiado respecto a la versión anterior también la cámara aquí que crea el 360 tenemos una luz de el punto ciego y estos espejos se abaten eléctricamente y también se modifican eléctricamente al centro tenemos esta raya de los hombros bien marcada generando esas tensiones que quieren implantarle a este vehículo y después tenemos otra que arranquen los faros y aquí baja hasta la parte media de la carrocería que acá también ya no está tan marcado porque tenemos la línea principal en la parte de arriba pero hace un buen juego de luces y sombras combinado con esta zona después abajo también tenemos la protección que es por el paso de ruedas es delgado por aquí pero continúa de una forma un poco más ancha a lo largo de todo el lateral y me gusta que tenga también diseño aquí un diseño siempre deportivo cromo en la parte baja de las lunas que suben y tiene toda esta zona también estilo techo flotante como la versión anterior pero aquí le han puesto otro tipo de diseño que también se ve interesante arriba tenemos barras en el techo y por supuesto esquiles la llave en el bolsillo se abre y se cierra agarrando la manija o apretando estas dos rayas por la parte de atrás tiene esta apariencia bastante deportiva sobre todo estas zonas que ensanchan un poco el vehículo donde esconde aquí los reflectores en rojo a diferencia de la versión anterior tenemos una línea led que cruza de faro a faro típico ya de los últimos diseños de los modelos en la industria y me gusta también como ha hecho este tratamiento de los faros led atrás todo full led por supuesto buen acabado en los faros el nombre gili en negro en la parte de arriba seguimos bajando y vamos a tener más deportividad porque todo este para choques está muy bien diseñado también tenemos aquí tramado estilo de diamantes en negro negro reflectivo me gusta porque sólo lo han usado en esta zona aunque se sucia mucho el negro piano pero aquí no vamos a tener muchos problemas nuevamente los seis sensores atrás también y esto de aquí dos salidas de escape cromadas reales adentro están los escapes bueno esto es un revestimiento pero hay escapes aquí y dos más al otro lado cuatro salidas de escape muy deportivo todo esto también rodeado de la calcomanía de fibra de carbono y esta zona acá esto también se ve muy deportivo con el neblinero trasero al centro estilo fórmula 1 cuando recargan las baterías han querido utilizar esa referencia para el neblinero todo este falso difusor también con toques rojos y la calcomanía de fibra de carbono muy parecido a lo que vimos en el bigote delantero arriba este alerón deportivo que también ha cambiado lo tenía la versión anterior pero en distinta forma también forrado con la calcomanía de fibra de carbono que es una calcomanía muy interesante no es tan simple parece que tuviera una costura estilo la fibra de carbono real está muy bien hecho esta calcomanía y tenemos el logo de ese este alerón es sólo para las versiones más deportivas también aquí la tercera luz de freno vamos a abrir el cool rey que por supuesto tiene la maletera eléctrica y la capacidad de la maletera 330 litros tenemos un foco incandescente en esta zona y después no encontramos ningún gancho ni de plástico tampoco de fierro pero si aquí el compartimento para la llanta de repuesto que es temporal de medida de 128 80 de y el aro es de 16 pulgadas los asientos también se pueden abatir 60 40 ahora sí vamos a la segunda fila y después al frente y nos damos una vuelta ya en esta segunda fila primero los materiales ecocuero de buena calidad con costuras tiene buena sujeción lateral estos asientos también en la parte de abajo están bastante cómodos en las puertas tenemos materiales rígidos arriba aquí ya viene un negro piano combinado con este cromo que es parte de la manija continúa la manija este cromo y aquí tenemos una línea de iluminación ambiental que tiene en todo el vehículo pero también se refleja en esta segunda fila después este tramado que lo hemos visto por todo el vehículo estos tramados estilo diamantes con un material que se siente bien al tacto y después ya toda la zona de contacto con el brazo si tiene eco cuero con las costuras para una mejor sensación aquí está cerrado así que tenemos espacio para guardar cosas más abajo un espacio como para una botella y un poco más y uno de los parlantes aquí el espacio así me venido manejando yo y tengo mucho espacio para las rodillas y arriba hacia el techo tenemos cinco dedos a pesar del techo panorámico porque aquí tenemos una nueva hendidura que ayuda para poder tener más espacio hacia la cabeza así que personas más altas pueden entrar sin ningún problema aquí al frente tenemos dos bolsillos revisteros y aquí en la consola central dos salidas de aire acondicionado que se pueden direccionar y también cerrar todas rodeadas de negro piano más abajo un buen compartimento profundo aquí al centro y una entrada de usb a la seguridad en esta segunda fila está completa porque tenemos cinturón de tres puntos apoyacabezas regulables en altura y también hay su fix para poner la silla de los bebés aquí tenemos un apoyabrazos con dos posavasos todo forrado en eco cuero para una mejor sensación y ahora sí vamos al centro hay que mover un poco el pie no pasa por completo mi pie pero con la justa no es tan incómodo y el túnel de transmisión también es prácticamente imperceptible yo creo que sí puede ir como aquí de repente el lado lateral van un poco justo para viajes largos pero en cuanto abajo está bien después el respaldar si es más incómodo pero la parte baja aunque no es tan encajonada como los laterales está bastante cómoda qué más tenemos aquí tenemos tres agarraderas en las cuatro puertas dos ganchos uno en cada lado y cada lugar tiene su luz led aparte tenemos más ganchos porque en el pilar b tenemos ganchos aquí y en el otro pilar b también por supuesto ahora sí vamos al frente a ver toda la tecnología los materiales también y nos damos una vuelta para probar toda la mecánica bueno ya aquí en la parte del frente de este gil y cool rey los materiales igual que atrás los asientos y de todas maneras un poco más encajonados me gustan estas cabeceras que parecen las cabeceras de una butaca de auto de carrera como si estuvieran integrada pero no es regulable en altura también después en las puertas son mucho más suaves los materiales acá en la parte alta que los materiales de la parte alta de las puertas traseras y después si continúa lo mismo no el negro piano este cromo que continúa por toda la manija y la línea de iluminación ambiental igual aquí más abajo este tramado tipo diamante sobre este material recién vemos los plásticos un poco rígidos aquí en esta pequeña zona y la parte de aquí del compartimento porque acá también por supuesto forrado en eco cuero con costuras para el apoyo del brazo aquí tenemos todos los controles de las lunas eléctricas que son automáticas para las cuatro tienes el seguro de las lunas cierre centralizado y todos los controles los espejos eléctricos para batirlo y también para modificarlo el asiento se puede regular eléctricamente en seis posiciones no tenemos para lumbar y el del copiloto si es manual tenemos este timón forrado en cuero con cuero perforado en las zonas de contacto con las manos me gusta este timón plano abajo porque tiene acá estas cosas también que ayudan para apoyar las manos aquí las manos siempre deben ir aquí en la parte izquierda siempre se dice que es en las 3 y en las 9 no pero esto de aquí me ayuda cuando estoy en esta posición para apoyar las manos y este es bastante alto también bastante deportivo se puede regular por supuesto en altura y en profundidad tiene el logo de gil y al centro los controles de la parte derecha son para modificar algunas cosas también de la computadora a bordo el modo también de el equipo de sonido el volumen el mute y podemos modificar aquí por ejemplo ajustes del vehículo como cambio de modo dirección si la quieres más deportiva confort estándar o asociado a el modo de manejo el exceso de velocidad el volumen los mantenimientos los idiomas el ajuste de hora ajuste de unidades todo eso lo puede hacer desde aquí después tenemos al lado izquierdo todos los controles de el control crucero y el limitador control por voz también y para contestar o colgar el teléfono atrás tenemos luces automáticas por supuesto y también tenemos limpia para brisas automático obtenemos el tablero con materiales suaves al tacto aquí están un poco más rígidos pero sigue con este tramado que vemos aquí el mismo tramado estilo diamante no toda esta zona suave más atrás ya es más rígido y al centro este incrustada esta enorme pantalla doble pantalla no que tenemos una de 12,3 pulgadas y otra de 10.25 pulgadas para el el panel de instrumentos abajo de esto tenemos este filo rojo que lo hayamos visto adelante atrás también todo este filo que recorre la parte media del tablero con un material estilo cromo aquí buena combinación de materiales con negro piano acá también y una raya que sigue hasta la salida de aire acondicionado para hacerla más sutil y unas rayas acá también como tramados que continúan por esta zona todo esto divide todo el tablero en dos esta otra zona de abajo donde ya encontramos dos salidas más de aire acondicionado centrales en esta parte tenemos una continuidad de las líneas que veíamos en la parte cromada que son tres dos y una línea continúan pero esta vez punteadas tienen una continuidad y la palabra battle en la parte derecha en bajo relieve la guantera cae lentamente y aquí al centro tenemos más controles el botón de arranque de forma trapezoidal que es clásico ya de algunos gilis y todos estos botones principales botones que no tenemos que entrar a la pantalla de info entretenimiento para manejarlo tenemos las luces de emergencia la temperatura de climatizador tenemos también la potencia climatizador el modo del equipo de sonido y todo lo de climatizador aquí más el modo de sonido y lo puedes controlar acá o también desde la pantalla esta pantalla de 12,3 pulgadas de muy buena calidad podemos ver el vehículo aquí acá también se puede configurar de muchos modos control del vehículo el auto hold podemos activar desactivar el control de estabilidad el control de descenso en la ayuda de estacionamiento que también equipa una ayuda de estacionamiento y el start stop para que se apague o no automáticamente cuando paramos el vehículo los faros acompañamiento a casa el follow me home cuántos segundos quiere que se quede retrovisores también si quieres que se pliegue o no las ventanas cerrado de ventanas y también podemos moverlo y buscar más opciones por aquí como el bloqueo de puertas que sale de vez en cuando y a veces no después tenemos aquí todo lo que es el interior la pantalla podemos el brillo el modo nocturno día también la luz ambiental buenísimo esto de la luz ambiental porque tiene muchas opciones no había visto ningún vehículo tantas opciones por ejemplo primero el brillo el ajuste del vídeo después tenemos el ritmo musical que la iluminación ambiental se prenda y apaga al ritmo de la música que estamos escuchando de coloración escalonada va cambiando de colores luz indicadora también te va indicando ciertas cosas cambio de luz del modo de conducción si vas en sport se pone todo rojo si vas en adaptativo se pone verde si vas en confort se pone amarillo y si vas en eco se pone azul también cambia según la velocidad esto está buenísimo esto si no lo había visto azul si bien es de 0 a 30 kilómetros por hora de 30 a 60 verde de 60 a 90 amarillo de 90 a 120 en naranja y de 120 para arriba en rojo colores de temas tú puedes elegir los colores que quieras o puedes personalizar en esta paleta de colores realmente tiene todo esta luz ambiental asistentes a la conducción monitoreo del punto ciego por ejemplo la pantalla de retroceso tenemos una animación que podemos activar o desactivarla y también aquí no más podemos activar o desactivar las líneas guías que son dinámicas por supuesto y las vistas las podemos cambiar aquí en más podemos tener una vista frontal entera una vista trasera total doble vista una vista desde arriba y aquí los dos laterales hacia adelante y también podemos ver los dos laterales para atrás imposible darle a algo con todas estas asistencias de ahí podemos poner el modo 3d donde ya podemos mover el vehículo como quisiéramos y también por ejemplo abrimos la puerta se abre la puerta el santo se abre el santo la manetera también se abre después acá también puedes elegir la cámara que quieras que esté mostrando el vehículo si es que no quieres mover el vehículo por tu cuenta se puede mover por ahí en configuración también hay más opciones vista transparente por ejemplo el vehículo se pone transparente podemos ver lo que hay abajo al costado también y acá arriba tenemos el asistente de estacionamiento que puede estacionar derecha e izquierda acá están todas las opciones de estacionamiento como podemos ver buscar el sitio libre a la izquierda a la derecha le dicen si se relaciona absolutamente en modo automático después tenemos apple car play no es inalámbrico y android también pero si se puede conectar aquí tenemos por ejemplo para probar tenemos un cable simplemente lo conectamos a este usb que está aquí el que dice transferencia de datos porque hay otro de carga y apenas lo conectamos se va a encender el apple car play y hasta tenemos todas nuestras aplicaciones aquí después seguimos bajando aquí estamos en la consola central que es de dos niveles tenemos cargador inalámbrico aquí la entrada usb de transmisión de datos otra de carga otro lugar para otro teléfono acá la palanca muy deportiva pequeña tipo joystick todo esto en negro piano parking es un botón acá freno estacionamiento electrónico los modos de manejo que tiene 4 en el confort tiene el sport el eco el adaptativo también después aquí tenemos esta zona que también varios jilis tienen para poder adaptar con estos estos topes podemos convertirlos en posavasos aquí sacarlos ponerlos jugar como nos dé la gana son tres así que podemos poner dos vasos tres vasos o si quieres sacamos todo también aquí el apoyabrazos central que está forrado en cuero y tiene un compartimento aquí profundo y también estas zonas que siempre resaltó que están forradas en eco cuero bueno aquí abajo no pero en la zona del piloto si toda esta zona tiene con cuero porque aquí la rodilla va a chocar y más abajo tenemos otro compartimento con estas zonas que se pueden sacar como para limpiar más fácil de jebe con tramados donde tenemos una entrada de 12 voltios y nada más aquí también se pueden sacar todo esto para poder limpiar mucho más fácil después tenemos arriba espejos de vanidad con luces automáticas en ambos tapazoles y este espejo retrovisor que es tipo teléfono no tiene marco también tenemos arriba para guardar los lentes con una zona un acolchado aquí para que no se estén rayando los lentes y arriba tenemos sunroof panorámico hasta atrás se puede abrir también no sólo la lona sino también se abre por completo podemos abrir la ventilación o también todo el sunroof por completo ahora sí vamos a probar este motor que es nuevo para el gil y cool rey porque la versión anterior llegaba también con 1.5 turbo pero de tres cilindros este es 1.5 turbo de cuatro cilindros con tecnología de bbt que genera 172 caballos de potencia pero lo más interesante son los números del torque 290 newton metros increíble es la suv de todas maneras con más torque de toda la categoría y eso nos va a hacer disfrutar mucho de el manejo de este vehículo este motor está asociado a una caja de doble embrague de 7 velocidades de segunda generación así que vamos a probarlo por las rutas sinuosas de antioquía bueno ya estamos probando esta nueva gil y cool rey aquí en este camino entre la ciudad de lima y antioquía que es en la sierra de lima unos 70 kilómetros de la ciudad pero tiene estos caminos bien sinuosos y perfecto para divertirse en un vehículo como este porque este es un sv pero muy deportivo reemplaza lo que antes conocíamos como los cupés deportivos esta es otra opción que te da la marca bueno no solo Gilly pero en Gilly esta es la opción que te dan para poder divertirte con estas curvas ir ligero en el camino pero al mismo tiempo esto no la pista tiene partes malas hay huecos por zonas entonces si vendría con un sedán o con un cupé me podría divertir por partes tendría que ir demasiado lento en otras podría dañar el vehículo por eso este aquí tiene la combinación perfecta tiene buen motor buena caja de doble embrague que responde rápido un buen chasis también para que no se esté ladeando mucho en las curvas y al mismo tiempo tiene una buena altura al piso entonces no vas a dañar el vehículo cuando pase por esta zona si tampoco tienes que bajar tanto la velocidad y después cuando se libera y la pista está buena miren esto muy rico el motor muy rico los cambios extraño un poco las levas en el volante o los cambios aquí malas levas no para este tipo de bajadas estoy concentrado en las curvas para rebajar y poder jugar un poco con el freno en la caja pero igual funciona bien la caja de doble embrague así en modo automático hace bien los cambios cuando apretas a fondo rebaja los cambios rápidamente y si te divierte muchísimo en estas zonas yo yo recomendaría este vehículo para paseos así en zonas sinuosas y mucho tráfico y llegando a sitios espectaculares como antioquía en cuanto a la mecánica de este nuevo gil y cool rey cambia respecto a su antecesor que el cambio ha sido rápido poco tiempo y hemos tenido la siguiente versión no porque en china los modelos cambian así de rápido y bueno viene a ser un rediseño pero un rediseño profundo porque también cambia el motor antes teníamos el 1.5 de tres cilindros que era muy rápido también pero tenía 277 newton metros de torque ahora tenemos el de cuatro cilindros que te da mucho más torque ya 277 era muchísimo torque para el segmento ahora tenemos 290 de torque mucho más torque para poder disfrutar aún más de un manejo deportivo no sólo manejo deportivo porque también en la ciudad siempre resalto cuando el torque bueno desde bajas revoluciones desde las 1500 revoluciones comienza a entregarte máximo torque hasta las 4000 pero desde las 1500 ya está sintiendo el turbo activado y todo este torque 290 newton metro 172 caballos de fuerza también es buena potencia normalmente la categoría vemos 150 140 caballos se tiene 172 entonces son estas cosas que resaltan en el modelo las que nos ayudan a pasarla bien en ruta sinosa la dirección también está buenísima y bueno yo la he regulado con el info entretenimiento que se pueden regular muchas cosas yo la he regulado para que esté siempre en modo deportivo la rigidez cambia es mucho más firme y a mí me da mucho más confianza también sobre todo si estamos así lugares como estos donde tenemos que doblar muy a menudo entonces tenemos que estar siempre atentos a las curvas y la dirección es muy importante para pasarla bien también para divertirse porque cuando no te entrega la información que está sucediendo en los neumáticos se siente un manejo un poco artificial nuevamente volvemos a trocha salimos de trocha volvemos a pista es un camino perfecto para el chile cool grill bueno después también la manejamos un poco en ciudad tiene muchos sistemas que aportan también a la comodidad como por ejemplo tenemos auto haul tenemos el start stop que se apaga el vehículo cuando paramos en un semáforo por ejemplo en cualquier lugar donde paremos el vehículo se apaga automáticamente si las condiciones se dan y no gastas combustible no hay vibraciones no hay sonidos y apenas pisas el acelerador vuelve a arrancar el motor y ya están listo para continuar tu trayecto bueno yo continúo manejando en esta divertida ruta hacia Antoquia y le voy contando también cómo me fue en seguridad el nuevo cool ray llega con seis airbags para las versiones más equipadas cuatro para la media y dos para la versión de entrada tiene frenos con abs y ebd asistente de frenado hidráulico control de tracción control de estabilidad asistente de arranque en pendientes y asistente de descenso en pendientes adicionalmente las versiones más equipadas llamadas sport plus tienen asistente de parqueo automático sensores delanteros y detector de punto ciego aparte esta nueva versión del cool ray ahora tiene como novedades apple carplay cargador inalámbrico maletera eléctrica salidas de aire en la segunda fila también y faros led en todas las versiones en esta ruta a antioquía le pudimos sacar provecho al manejo deportivo que ofrece este chile cool ray la agilidad que tiene entre curvas es notable y la suspensión ayuda para que se agarre bien en las curvas a pesar de tener una buena distancia al suelo una ruta como esta es la que necesita un sv como el cool ray al perú este modelo llega en cuatro versiones arrancando con la confort en 18.990 dólares le sigue la exclusiva a 21 mil 490 dólares la sport plus está en 23 mil 490 y por último la sport plus el g a 23 mil 990 bueno amigos esta fue la prueba al nuevo gil y cool ray desde antioquía si te gustó el vídeo no te olvides de suscribirte a nuestro canal con este botón y si quieres ver más vídeos de gil y puedes seguir estos enlaces conmigo será hasta la próxima nos vemos